¡Feliz Navidad, amigos! A ver, esperenme, ¿si está prendido? Sí, sí está prendido el micrófono. ¿Cómo están? Oigan, ¡Feliz Navidad! Ya es 25 de diciembre. ¡Híjole! Oigan, pues, este video lo voy a hacer de una sola toma, ¿ok? No voy a hacer cortes, solamente, pues, obviamente es Navidad y hay que estar con los seres queridos. Pero, pues, ¿qué hacer esto yo para compartirles con ustedes lo que ha pasado estos días? Está sonando ahí un árbol y me está causando algo. Pero bueno, el punto es que, entonces, sí, una toma solamente para que ustedes, si están, pues, en su casa, en pijamas, como yo lo estoy, y con estas chanclas horribles, pues, simplemente pasen un tiempo, pues, para platicar un poquito ustedes. Así que voy a decir mucho, eh, y no hay cortes. Entonces, bueno, acabo, acabamos de hacer el intercambio para la mitad y yo de regalos y estoy muy feliz, estoy muy emocionado, a ver si los quiero mostrar como cada año siempre se los muestro. Y, aparte de eso, pues, les quiero platicar que, para empezar, es la primera vez en mi vida, o sea, en 27 años que no, sí, sí, ¿no? En 27 años que no paso la Navidad en Monterrey. O sea, es la primera vez, amigos. Y, y la verdad es que, no sé, hay mucha gente que a veces, este, siente que, se siente como triste o así. Y yo no, porque yo, fuimos, este fin pasado, a posadas de Navidad. Si me decían en Instagram, subimos con los Salazar y con los Paciez, son mis dos familias. Entonces, la pasamos súper bien. Y, bueno, ahorita tocó estar con, en, en Cuernavaca, este, para la Navidad. Y, súper bien, porque comí romeritos, propiedades de mi vida, que, si yo tienen que entender que es, es como mole con una planta, que, esa planta son los romeritos, pero también tiene camarón, y también tiene, no sé, como que yo solamente me lo estaba comiendo todo. También subí a ir a una foto, estoy haciendo mi plato, está gigante. Y luego también comí bacalao, que acá, pues en el centro de México, también se usa comer bacalao y romeritos. Y, bueno, también obviamente, espagueti, pavo, eh, pasta, más pasta, más lasaña. Estuvo riquísima la comida, les juro que, me atasqué, pero es como el día en el que puedes atascarte, ¿sabes? Entonces, pues así es, la verdad es que, me gustaría que ustedes me platiquen, cómo la pasaron, dónde la pasaron, este, cómo va todo. Y, bueno, les muestro, los regalos que me dio Palomita, ¿están listos? ¿están listos o no? Hay algo que quiero abrir aquí, ahorita con ustedes, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, en tres, a ver, déjenme quito este micrófono, porque si no vamos a escuchar nada. Dos, uno, ¡ohé! ¡sí! Oh, sí, miren nada más, miren nada más, ¿por dónde empezamos? Ok, esto, me lo gané ayer, en la Navidad, son calcetas muy buenas, con diseños muy buenos, y, ok, esto, amigos míos, es algo, que se llama, fábrica de pizza, mi alegría, es para hacer pizzas, vean, como esas pizzas, como esos niños felices, ok, uno de ustedes, no me acuerdo de quién, seguramente, a lo mejor, está viendo este video, espero que sí, me mandó a poner Instagram, de que, oye, Beto, está ese, mi alegría, para hacer pizzas, debería hacerlo en un video, entonces, yo hace como, tres días, estábamos en una juguetiría, buscando regalos, para unos primitos, y, le dije a Palomita, no manches, que déjamelo buscarlo, déjamelo buscarlo, estoy buscando uno, y me alegría de hacer pizzas, o algo así, y no estaba, el punto es que lo consiguió Palomita, entonces, aquí está, me encantaría la verdad, hacerlo en un video, para que lo pongamos a prueba, puedes saber que tal, saben ricas, a ver si son, fáciles de hacer, ay, esto va a ser un bien, una toma, está cañón, eh, pero bueno, sigamos, ok, bueno, para mí, siempre, yo siempre he pensado que, eh, si tienes alguna pareja, o un ser querido, y quieres regalar algo, lo mejor, ay, déjamelo, les pongo el microfonito, este, ok, un segundo, ahí va, lo mejor es, pues, si esa persona tiene un hobby, o tiene algo que, lo ayude a hacer, mejor, en lo que le gusta hacer, pues, impulsar eso, entonces, es peligro para mí, también, me encanta hacer videos, si alguna vez, quiere regalarme algo, puede regalar algo, para hacer videos, de hecho, ahorita, ustedes están, vean, ustedes están siendo grabados, están, en una de estas tarjetas de memoria, que no saben, lo importante que es para mí, porque, como a los tres meses, cuatro meses, echan a perder, pero ya tenemos dos, dos por fin, para grabar muchos videos, y no andar ahí como loco, perdiendo las memorias, y todo eso, porque tengo miles, que tienen muy poquita capacidad, entonces, pero así, y no solamente me regaló eso, sino también me regaló, esta lámpara, para que nuestros vidos, ya no estén, oscuros, ya por fin tenemos una lamparita aquí, de batería recargable, que eso está buenísimo, y vean este tripié, no manchen, está buenísimo, o sea, a ver, esperen, o sea, está así, pero esto se puede, no sé de qué manera se puede, es que es nuevo apenas, no tengo mucho tiempo, pero el punto es que, no, no le sé, el punto es que esto amigos, se puede poner en el piso, y se hace de mil maneras, esta cabecita, se puede bajar, y todo así, entonces, no manchen, o sea, yo, nunca había tenido un tripié, como que bueno, saben, siempre era como que los baratos, que encuentras en cualquier supermercado, así, y siempre estaba todo chueco, no se daban cuenta, pero mis tomas siempre estaban chuecas, pero así es, y me regaló también, esta loción, que pueden ver aquí, este, huele muy bien, huele muy muy bien, si quieren saber, a qué huelo actualmente, es a esta, así que, vamos a ponernos un poquito, ya me puse, pero me voy a poner un poquito más, ahorita va, vamos a ir al recalentado, elija para la mitad, voy a estrenar ya, lo que me diste, entonces, vamos a ver, vamos a ver, así es, y no solamente eso, también me regaló, este, que es algo como más casual, que es como, un body splash, no tanto una loción, pero huele muy bien también, vamos a ponernos también, un poquito más, aquí, ahora está frío, manchen, este huele limpio, me encanta que huele limpio, y también, miren nada más, un disco de vinil, de Fufara, y aparte, creo que, es el de grandes éxitos, si, greatest hits, no manchen, si ustedes no usan Fufa, por favor, escuchen Fufa, porque está buenísimo, y así es, ya tenemos que poner esto, un video, va a empezar, poniendo este disco, ok, y ustedes van a ver cuál, ok, voy a dejar al final, uno que estoy muy emocionado, porque también para la mitad, me regaló, calzones, si, calzones, porque les juro, que estas últimas semanas, no hemos tenido tiempo de lavar, y no tenía ni un solo calzón, o sea, uno lo tuve que lavar así, rápido, pero ya tenemos calzones, y también, miren nada más, una pijama, el je palomita, por favor, necesito una pijama, porque la mía, ya está, la uso todo el tiempo, necesito una diferente, una nueva, o algo, por favor, y ya tenemos, es pantalón, y también es como una playera de manga larga, entonces estoy muy feliz, y de esta tienda, a mí me encanta la música, saben como que, los covers de Bossa Nova, y así, o sea, covers de canciones, que son pro, lo hacen en Bossa Nova, o así como de un café, un lounge, o algo así, no sé, el punto es que esta tienda, tiene música que me fascina, y palomita me regaló también un disco, que a mí se me me da codo, porque están bien caros, pero me lo regaló, no manchen, y me encanta, es como que es música, para despertarte, para desayunar, tomarte un café, tomarte un té, y ser señor, como yo, pero bueno, ahora sí, el último que les quiero mostrar amigos, es, nada más, y nada menos, que, redoble, otro tamadonchi, pero esta es generación 2, o sea, si tiene tres botones, pero no solamente hace una cosa, como Silvio, solamente hacía una cosa, no, este, este hace más cosas, o sea, este, es como el que, pues yo jugaba, que, tiene de que para jugar deportes, por si está enfermo, darle de comer, jugar, así muchas cosas, y Silvio, no hacía eso, aparte Silvio, está bien chiquito, este es el original, que yo usaba, entonces, estoy muy feliz amigos, y la verdad es que, ya quiero jugar con este, no sé cómo se va a llamar, ay, tengo un poquito de tiempo, y ya tengo que, abrir esto, vamos a ver, que salga, que salga, a ver, con las rodillas, no, eso, sí, les digo algo, ese Tamagotchi de ahí, me gusta, o sea, Silvio también lo quería, pero ese personaje, me gusta mucho, entonces, vamos a ver, ah, se salió, bueno, Tamagotchi, generación, dos, y esto no quiero enfocar, pero bueno, generación dos, amigos, chan, 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 a ver, aquí está, aquí está, ustedes saben que cuando le jalamos a esto, nace el huevito, miren nada más, azul es mi color favorito, de toda la vida, desde que el Power Ranger azul, era mi Power Ranger favorito, entonces, qué dicen ustedes, le damos vida, o qué, o qué, vamos a ver, vamos a ver, ok, están listos, porque, el nuevo integrante de esta familia, van a ser en, tres, dos, uno, ya nació, no, perdón, ya es un huevo, no manches, este huevo es diferente, wow, ok, muy bien, pues nos esperan, muchas nuevas aventuras, me gustaría saber, me gustaría que ustedes me dijeran, perdón, pues nombres, para que se llame, este Tamagotchi, por favor, aquí en los comentarios, el anterior se llamaba Silvio, este, cómo se llamará, cuánto tiempo vivirá, no lo sabemos, esperemos que una eternidad, pero así es, yo lo voy a mantener al tanto de, de su vida, y amigos, pues es todo, solamente quería compartirles esto, quería decir, desearles una feliz Navidad, híjole, es complicado, porque es un momento, que supone que debe ser muy feliz, pero yo estoy consciente, que hay mucha gente alrededor del mundo, que a lo mejor está pasando por cosas, pues difíciles, solamente, quiero expresarles, mi amor, quiero decirles, que aquí estoy, para lo que necesiten, ya saben, de verdad, que, ustedes me pueden buscar, en cualquiera de mis redes sociales, y yo siempre busco estar al pendiente de ustedes, y pues nada, solamente creo que queda, poniendo en retrospectiva, este último año, ver, pues que, ganancias hubo, en este último año, y ser agradecidos, por las cosas buenas que tenemos, ya sea salud, ya sea familiares, ya sea amigos, ya sea comida, ya sea trabajo, cualquier bendición, la verdad es que, es muy agradecida, y pues bueno, amigos, es todo, feliz navidad, que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo, y pues bueno, es todo, adiós amigos, los quiero, adiós, suscríbete a este canal, perdón más, 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 adiós, fue una toma, una toma esto, adiós, feliz navidad, jajaja,